Entonces, vamos a comenzar, vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. Entonces, la vez pasada habíamos comenzado a ver el método de diferencias finitas para encontrar la distribución de temperaturas en una región bidimensional. También, para un caso de transferencia de calor bidimensional en estado estable, habíamos dicho que seguimos utilizando esta misma ecuación, que es la ecuación de Laplace. Entonces, en este caso se trata de encontrar una aproximación a la solución de esta ecuación que gobierna este fenómeno. Entonces, esto se hace de manera iterativa, es el método numérico. Y para ello, decíamos, se discretiza tanto la región bidimensional como la ecuación. Pues habíamos mencionado que discretizar se trata de dividir en pequeños elementos la región. Y la ecuación se transforma en un conjunto de ecuaciones algebraicas, un sistema de ecuaciones lineales algebraicas, las cuales posteriormente se resuelven. Entonces, para ello, decimos que este método también tiene una ventaja con respecto al método analítico en que se puede aplicar para geometrías irregulares. En el método analítico, decíamos que aún para geometrías muy simples como un cuadrado, un rectángulo, resulta bastante complicado y todavía cambian las geometrías o las condiciones de frontera. Entonces, esta es una ventaja, entonces, a pesar de que se tienen que hacer muchas iteraciones, la ventaja es que se pueden hacer todas estas iteraciones en la computadora y se puede hacer de manera más sencilla. Entonces, decíamos que hay que discretizar tanto la región como las ecuaciones para discretizar la ecuación. Habíamos mencionado que hay varios métodos, entre ellos el método de diferencias finitas, que es el que estaremos o estamos viendo en este caso otros métodos que no vamos a ver, como son el método de volumen finito, métodos espectrales, entonces son diferentes formas de discretizar las ecuaciones. Decimos que estos métodos se aplican no nada más para la transferencia de calor, sino para otras ecuaciones diferenciales que gobiernan otros tipos de fenómenos, como dinámica de fluidos o ecuaciones de electromagnetismo, ecuaciones de onda. Nos decíamos que este, en particular, este método de diferencias finitas consiste en construir una colección de derivadas que se sustituyen en la ecuación original. Entonces, la ecuación original es una ecuación diferencial que, en este caso, es una colección diferencial parcial de segundo orden. Y como vamos a hacer una discretización, entonces sustituimos estas ecuaciones, estas derivadas, por algunas aproximaciones. Y para obtener estas aproximaciones de las derivadas, entonces tomamos en cuenta la definición de derivada, que es una, una, la pendiente de una recta tangente, una curva. También, también se puede definir como la razón de cambio de una variable con respecto de otra. Y, entonces, utilizando esta, esa definición de la derivada, decíamos la, podemos aproximar la pendiente M, esa es la derivada, es la, la, es el límite cuando delta T sobre delta X tiende a cero, sin embargo, si no hacemos precisamente delta X tendiendo a cero, podemos aproximar cuando, cuando ese delta X o ese delta T no, se aproximan a cero, pero no son, no son cero. Entonces, pues tomamos una región bidimensional, la dividimos en varios, en varios cuadros, formamos una cuadrícula, y eso es lo que, lo que llamábamos, discretizar la, la, la región. Entonces, ahí en este caso discretizamos la región, en elementos que tienen de, de ancho delta X y de alto delta Y. En esa región podemos identificar un, un, un punto, o, o, en fin, un punto que llamamos nodo cualquiera, y este lo podemos definir con, con dos, este, subíndices, o con dos índices M, coma N, y posteriormente otros, otros puntos, otros nodos alrededor, tanto en la parte superior, en la parte inferior, o izquierda, derecha, que son vecinos, los podemos identificar como M, más uno, coma N, a la derecha, M, menos uno, coma N, el de a la izquierda, el de la parte inferior, M, que se mantiene constante, coma N, menos uno, que estamos disminuyendo N, en uno, y en la parte superior, M, se mantiene constante, N, lo aumentamos en uno, y es M, coma N, más uno. Entonces, ahí lo que decimos que para desarrollar estas aproximaciones de las derivadas, partimos de que aproximamos la derivada DT en DX como delta T en DX. DT en DX es la definición de la derivada cuando delta X tiende a cero, sin embargo, aquí, cuando hacemos incrementos, estos incrementos pueden ser, este, pueden ser inclusive muy grandes y no aproximarse exactamente o cercanamente a cero, y eso hace que, eso hace que, este, sostenga una aproximación solamente. Entonces, decimos, para poder sustituir estas, pues, para poder construir esta librería o colección de derivadas y sustituirlas en la ecuación original, pues, utilizamos esta aproximación y tomando en cuenta esta región bidimensional, disprevisada, tomando en cuenta este punto M, coma N, entonces, obtenemos derivada de T con respecto de X, la evaluamos en un punto medio entre el punto a la izquierda y el punto M, coma N, y también entre un punto medio entre M, coma N y el punto a la derecha. Entonces, esto, las evaluamos, decimos, la derivada se convierte simplemente en la, en la, el, la diferencia de temperaturas entre la, entre la distancia de separación entre los puntos en los cuales tomamos esas temperaturas, pues, tomamos la temperatura en M, más uno coma N y en M, coma N, es decir, en, en estos dos puntos, en estos dos puntos M, más uno coma N, y en M, coma N, y la, la distancia de separación entre estos dos puntos es, 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 delta X, entonces, por eso nos queda que la derivada es el delta T entre delta, entre delta X. Lo mismo hacemos tomando en cuenta un punto a la izquierda, entonces, sería, T, M, coma N, menos T, M, menos uno coma N, y también dividido entre la distancia de separación, que es delta X. Eso para, hacemos estas dos derivadas, una basadas en un punto, adelante, en un punto medio adelante, y un punto medio atrás del punto M, coma N, que estamos tomando como referencia. Pues, lo mismo hacemos para el caso de, de T en de Y, exactamente lo mismo, nada más ahora tomamos un punto en la parte superior y un punto en la parte inferior, que sería, en la parte superior es T, M, coma N, más uno, y en la parte inferior es T, M, coma N, menos uno, y estos, esta diferencia de temperaturas dividida entre, entre la diferencia de, 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 de posición, entre el, la distancia de separación entre los puntos, sería delta Y. En ambos casos es la misma. Entonces, decíamos, en la ecuación tenemos la segunda derivada de T con respecto de X, en la ecuación original, y también tenemos segunda derivada de T con respecto de Y, segunda derivada de T con respecto de X, la podemos obtener, entonces, este, esa es una, una segunda derivada, entonces tenemos, tenemos aquí la, la derivada, pero ahí tenemos, necesitamos la segunda derivada, y habíamos mencionado que la segunda derivada es la derivada de la derivada. Entonces, para ello, hacemos lo mismo ahora, pero, en lugar de utilizar la temperatura, en lugar de usar una diferencia de temperaturas, es una diferencia de, de derivadas. Entonces, estas derivadas que tuvimos anteriormente, en dos puntos, medios, atrás y en frente del punto M, coma N, las utilizamos aquí para sustraerla, vamos a hacer una diferencia de estas dos derivadas, entre la distancia de separación, delta X, y eso nos daba, esta, 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 esta diferencia, que básicamente lo que habíamos hecho aquí era, sustituir lo que habíamos obtenido previamente, en estas, en estas derivadas, de hecho, nada más las, las habíamos copiado directamente de ahí, para acá, entonces, las copiamos y simplificamos la, la, la operación, entonces, ahí se simplifica, delta X entre delta X, ahí nos, bueno, este, delta X en, con un delta X en el, en uno en el denominador, con otro en el numerador, nos queda un delta X al cuadrado, y el, el resto, se simplifica, nos queda, T, M más uno coma N, menos dos, T, subíndice M coma N, más, T, M menos uno coma N, entonces, ahí habíamos dejado, para el caso de, eso es lo que nos daba, para el caso de, la derivada de T, con respecto de X, la segunda derivada de T, con respecto de X, entonces, decíamos, ahí, tenemos la, una, una parte de lo que necesitamos, en la ecuación, la otra parte, que necesitamos, es la segunda derivada de, de T, con respecto de Y, entonces, decíamos que, decíamos que ahí, íbamos a hacer también, exactamente lo mismo, y, es, la segunda derivada de T, con respecto, con respecto de Y, va a ser igual, ahí también, lo que hacemos es, sustituir, las, las derivadas, que habíamos, obtenido, y, ya habíamos obtenido, en esta parte, ya habíamos obtenido, derivada de T, con respecto de Y, en un punto, medio, en la parte superior, y otro punto medio, en la parte inferior, del punto M, N, entonces, estas ya las tenemos aquí, nada más, las vamos a sustituir, y, entonces, las copiamos de aquí, para ponerlos aquí, para ponerlos aquí, eso sería menos, gracias. todo esto dividido, entre la distancia, de separación, que es, delta Y, ahí también, hacemos la simplificación, de esta, de esta operación, decíamos, nos va a quedar, de manera muy similar, que, en el caso, de la segunda derivada, con respecto de, de Y, aquí nos quedaría, también, algo muy, muy parecido, sin embargo, hay que, realizarlo, porque, cambian los subíndices, en este caso, sería T, 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 M, N, más uno, luego, sería menos dos, T, M, N, luego, este otro, da menos por menos, da más, sería T, subíndice, M, coma, N, menos uno, todo eso, dividido entre, y también, si hacemos la, operación, es igual, como, en el caso anterior, para X, entonces, nos quedaría, nos quedaría, ¿cuánto? Delta Y al cuadrado, ya tenemos ahí, lo que es delta, la segunda derivada de T, con respecto de X, y la segunda derivada de T, con respecto de Y, de ahí, entonces, tenemos que la ecuación original, era, segunda derivada de T, con respecto de, X, más, segunda derivada de, de T, con respecto de Y, igual a cero, esta es la ecuación, la ecuación original, la ecuación de la PLAC, la cual, vamos a, a discretizar, vamos a transformar, en, un, un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, pues, para ello, vamos a sustituir, ahí ya tenemos, decíamos, se trata de, construir una librería, una colección de derivadas, de segundas derivadas, según lo que necesitamos en la ecuación, y sustituirlas en la ecuación original, entonces, aquí lo que necesitamos son las, ya tenemos esa colección de derivadas, segundas derivadas, las que necesitamos en la ecuación original, entonces, ahora hay que sustituirlas, en la ecuación original, que tenemos aquí, aquí, también, este, directamente lo podemos, podemos, copiar y sustituirlo, en la ecuación, la ecuación original, esta, esta parte, este, esto, pues, es la, es la segunda derivada de T, con respecto de X, entonces, lo, lo copiamos, y lo podemos poner aquí, y, esta es la segunda derivada de T, con respecto de X, la segunda derivada de T, la segunda derivada de T, es la segunda derivada de T con respecto de Y, y la segunda derivada de T con respecto de Y, lo ponemos ahí, y todo esto es igual a cero, y, como podemos ver, este término corresponde a este término corresponde a esto y este término corresponde a este de acá, corresponde a este de acá. muchas veces el, podemos tener una discreción cuadrada en donde delta X es igual a delta Y, entonces ahí se nos puede simplificar, podemos decir que si, esta es la segunda derivada de T. Si delta X igual a delta Y ¿Qué sucedería? Si delta X igual a delta Y En esta ecuación Si delta X igual a delta Y ¿Qué sucedería? Si delta X igual a delta Y Serían iguales Podríamos poner en los dos Delta X nada más Serían iguales en los dos Sustituimos delta Y por delta X Y si multiplicamos todo Como dicen Por delta X cuadrada Se nos elimina Entonces ahí si Hacemos que delta X igual a delta Y Se nos elimina el delta X y el delta Y Entonces la ecuación se nos simplifica Y nos queda nada más de la siguiente manera T M más uno coma N Menos dos T M coma N M menos uno coma N M coma T M coma subíndice N M coma 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 N Todo esto es igual a cero Y ahí de hecho podemos también simplificar El término T M coma N 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 Vamos a tomar el término mtm,n que es, nos quedaría m más 1,n menos 4tm,n. Tm menos 1,n. Tm menos 1,n menos 1. Tm menos 1,n menos 1. Igual a 0. Entonces nos quedaría de esa manera la ecuación para discretizar. Gracias. Gracias. Se puede introducir el término de generación de calor sin hacer mucho cambio y entonces también lo podemos incluir. Gracias. La situación que ya tenemos aquí enterrada en el rectángulo es sin generación de calor. Sin embargo se puede introducir el término de generación de calor sin hacer mucho cambio. Pero ese lo necesitamos introducir desde aquí, desde esta parte. Antes de decir que Delta X igual a Delta Y. Pues en este caso la ecuación que gobernaría el fenómeno ya lo hemos mencionado, nada más hay que introducir el término de generación de calor en esa parte. Entonces la ecuación sería... Gracias. 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 Y lo pegamos aquí. Y añadimos este término de generación de calor. Todo esto igual a cero. Bueno, pues, ahora, ¿qué que podemos hacer? Si, si hacemos que delta x igual a delta y. ¿Qué sudería en este caso? ¿Se cancela? ¿O no? Porque tenemos otro término que no tiene delta X y delta Y ¿Pero eso no está afectando a los que tienen delta X y por favor? Si hacemos delta X igual a delta Y multiplicamos todo por delta por delta X cuadrada entonces se nos elimina en el delta X se nos elimina en el primer término delta X como es igual a delta Y en el segundo término también se nos elimina pero en el tercer término nos quedaría multiplicando por delta X cuadrada ¿Sí? Entonces después de hacer que delta X igual a delta Y nos quedaría de la siguiente manera T M más uno coma N menos dos veces m coma N más más menos sería lo mismo igual como en el caso anterior los podemos de una vez este este y una vez sumar sería menos cuatro 4T subíndice M coma N más T M menos uno coma N más T M coma N más uno y menos dos ya lo sumamos con el otro menos dos entonces nada más sería más T M coma N menos uno aquí en esto ya se elimina el delta X al cuadrado pero nos queda el otro término más Q punto sobre K por delta X al cuadrado todo esto igual a cero eso es lo que nos quedaría para el caso con generación de calor que nos quedaría Entonces, ahí ya tenemos esas dos ecuaciones, o esta ecuación que se utiliza para llevar a cabo la discretización de la ecuación diferencial. Nos decíamos la ecuación diferencial original es la que nos involucra las derivadas parciales de la temperatura con respecto de X o con respecto de Y. Entonces, sustituimos posteriormente estas aproximaciones de las derivadas y nos queda de esta manera. Entonces, para poder obtener la distribución de temperaturas, lo que hacemos es... Se aplica esta ecuación para cada uno de los puntos o de los nodos en los cuales se discretiza la región bidimensional y se obtiene una ecuación para cada punto, para cada nodo. Entonces, podemos decir que... Gracias. 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 Para obtener la distribución de temperaturas. Gracias. Gracias. Entonces, para ver cómo se aplicaría esta ecuación, cómo se obtendría la distribución de temperaturas, vamos a considerar un ejemplo. Entonces, podemos decir ejemplo, considerate la región bidimensional. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos una región bidimensional. En forma de una, de un cuadro o de un rectángulo. Entonces, lo que en esta región tenemos algunas temperaturas en sus límites, en sus fronteras, que decíamos, serían las condiciones de frontera. Entonces, estas temperaturas, digamos que tenemos una temperatura en la parte superior igual a 500 grados centígrados. Y en los otros lados, la temperatura igual a 100 grados centígrados. Pues ahí, como podemos ver, tenemos un caso similar como al caso anterior que vimos sobre el método analítico, en donde también aplicábamos ese método para encontrar la distribución de temperaturas en una región rectangular, en donde uno de sus lados tenía una temperatura diferente a los otros tres lados, que estaban a la misma temperatura. Y las temperaturas en esos lados son constantes, por ejemplo, en la parte superior, la temperatura es constante, quiere decir que es la misma en cada punto de ese lado. Y no cambia tampoco con el tiempo ni con la longitud o con la posición, con X o con Y. Entonces, constante, una vez que definimos ese valor, ese valor se mantiene constante. Entonces, lo que buscamos, decimos, es encontrar la distribución de temperaturas con este método numérico de diferencias finitas. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Habíamos mencionado en qué consiste este método? Se tiene que discretizar la región. ¿Discretizamos la región y también discretizamos la ecuación? ¿Cómo discretizamos la ecuación? La dividimos en elementos más pequeños y utilizamos algunos puntos que llamamos nodos. Lo vamos a discretizar, lo vamos a utilizar nada más cuatro nodos. Lo vamos a dividir en nueve elementos, nueve partes, utilizando... Es decir, tres divisiones en X y tres divisiones en Y. ... ... Entonces ahí discretizamos la región, es decir, lo dividimos en elementos más pequeños de superficie. En este caso decíamos si tuviéramos una región o un sistema unidimensional, una línea nada más, lo dividimos en segmentos de cierta longitud. En este caso tenemos una región bidimensional, la dividimos en elementos de superficie, en cuadros en este caso. Y si tuviéramos una región tridimensional la dividiríamos en elementos de cierto volumen, como sería este en pequeños cubos o en tetraedros. Entonces ahí vamos a identificar aquí cuatro diferentes nodos en los cuales vamos a obtener la temperatura. En estos puntos que serían los cuales nos interesa la temperatura, debido a que son los que los puntos que hemos utilizado para dividir la región, los puntos en los cuales vamos a determinar la temperatura. Ahora en otros no tenemos más puntos. Para que tengamos más puntos necesitamos discretizar la región en una, utilizando una, divisiones más pequeñas, en lo que diríamos una malla, una malla más quina. Sí, entonces ahí podemos identificar estos como uno de uno, dos, tres y cuatro. Entonces ahí como mencionamos aquí, lo que haríamos es discretizar la región y también necesitamos discretizar la ecuación. Para discretizar la región, nada más la dividimos así en cuadros, en elementos y luego enumeramos estos, los nodos o los puntos que utilizamos para dividir la región. Posteriormente discretizamos la ecuación y hacemos como mencionamos aquí. En este caso lo que hacemos es, como mencionamos aquí, aplicamos la ecuación para discretizar en la región discretizada y obtenemos una ecuación algebraica lineal para cada nodo. Es decir, ahí cuántos nodos tenemos. Cuatro. Tenemos cuatro. Entonces, ¿cuántas ecuaciones obtendríamos? Cuatro. Tenemos cuatro ecuaciones algebraicas lineales, o sea, un sistema de cuatro ecuaciones lineales algebraicas, las cuales resolveríamos de manera simultánea para obtener los valores de la temperatura en estos puntos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y en la próxima clase aplicamos esta ecuación para resolverlo. Gracias. 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 a pasar lista Alcaide Hernández San Antelis Icona Baptista Muñoz Castillo Castro Cruz Cortés Tureño Vázquez Elizondo Mejía Presente García Ordóñez Hernández Esparza Hernández García Hernández Limón Hernández Montaño Hernández Rodríguez Hernández Sierra Hidalgo Hidalgo Juárez Rosas Larieta Caballero López Castillo Martínez Villada Mejía Pérez Morales Padilla Moreno Martínez Sorguín García Pastor Pinterio Paz Vázquez Pérez Bautista Pérez Campos Pérez Tamayo Presente Rosales Montiel Sánchez Sánchez Oropesa Pérez Bautista Pérez Bautista Vázquez Bautista Vargas Pacoititla Presente Profe Vital Espejel Pérez Bautista Pérez Bautista y Alcaide Hernández serían todos algún comentario sería todo entonces nos vemos la próxima ¡Gracias!